En los tiempos me quedaré allí A Tamishki, en mi encuentro lindo Tú me has transmitido todo este carácter A mis queridos amigos Con mucho vino más cantaré A mis queridos amigos Con mucho vino más cantaré Paleta Oficial y Santiago del Espero ¡Gracias! 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 En el marco de los 50 años de ese instrumento maravilloso llamado las hachas guitarras, la plaza se pone de pie y de buen aplauso. La plaza se pone de pie y de buen aplauso. La plaza se pone de pie y de buen aplauso. Una sensación primitiva y un mensaje en corazón. La plaza se pone de pie y de buen aplauso. La plaza se pone de pie y de buen aplauso. La plaza se pone de pie y de buen aplauso. La plaza se pone de pie y de buen aplauso. Gracias País, gracias Costín, panel oficial de Santiago del Estero. Aplausos para esa Sacha del Monte, Sacha guitarra atavisqueña. Gracias Horacio, para vos Tucho Oroná. Vengan a vivir el misterio en julio por Atavisque y los esperamos en febrero para el duelo.